Dos rodajas de pan, carne mechada, aceite, tomate y sal. Estos serán los ingredientes de la reverencia, montadito que nació en San Fernando en torno a 1920 en el Bar Los Dardanelos, situado en las inmediaciones de la céntrica calle Rosario y que pronto adquirió gran fama en la localidad. Su anecdótico nombre proviene de la necesidad de inclinarse hacia adelante para consumirlo. ¿Y por qué se decía la reverencia? Porque al llevar aceite de oliva y la carne mechada, a la hora de cuando se comía, todo el que se lo comía se lanzaba para adelante un poquito para no mancharse y hacía como si fuera una pequeña reverencia. La receta de la reverencia se transmitió de generación en generación entre los hosteleros y leños, popularizándose en ultramarinos y abacerías. En la actualidad puede consumirse en algunos establecimientos como el Rincón de Santi.